2 seno de x más coseno de 3x la derivada de esto sería 2 por la derivada del seno que es el coseno más la derivada del coseno que es el menos seno de 3x por la derivada de 3x que es 3 que la puedo poner aquí delante y ya está otro